Estamos proyectando la música de género, la música de regreso, además la música de rock, la música de rock, la música de rock. Vamos a llevarnos a fiestas de retiro de intercos, como les voy a decir, la música que termina hasta que ustedes quieran. Vamos a llevarnos hasta la corrida. Vamos a llevarnos hasta la corrida. Vamos a llevarnos hasta la corrida. Llegas a los hijos, la cumbia, quisiera regresar a ti. Hoy la noche es mexicana, una nomada de independencia. Ahí está para el loco, la gente de la colonia que les ha gustado más. Aquí estamos reunidos en mis, la gente de la colonia y seguimos.